AD7 Devocional te presenta Etiquetas para reflexionar de Carolina Ramos. La devocional de hoy lleva por nombre El Mejor Regalo de Cumpleaños 28 de Abril Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, Isaías 40, 29-31. Era mi primer año viviendo en Uruguay y aquella mudanza me había costado bastante. Era mi primer cumpleaños entre amigos nuevos. Toda la semana había estado lloviendo, pero con varios juegos organizados dentro de la casa y una rica merienda, pudimos celebrar con alegría mi octavo cumpleaños. Llegó el momento de abrir los regalos y entre ellos se encontraba un sobre perfumado con una carta escrita a mano. En ella, mi amiga me pedía perdón por no haber podido asistir ya que las condiciones climáticas no eran las mejores. Su casa quedaba en un camino de tierra y era prioridad cuidar el calzado y el boleto del bus para ir a la escuela. Fue un golpe de realidad que estructuró bastantes preconceptos que tenía acerca de lo que merecía en mi día, sobre todo al leer cómo continuaba la carta. Sé que con tu familia han venido de lejos para servir a Dios y en mi casa oramos siempre por ustedes que llevan el mensaje. A veces tus pies pueden cansarse o puede costar acostumbrarse a lugares nuevos, pero te regalo esta promesa y ahí copio el versículo de hoy. Entendí que el ministerio que teníamos como familia también era personal y más especial de lo que yo imaginaba. Aunque le agradecí su hermoso gesto, creo que nunca fue consciente del impacto que tuvo esa carta en mí. Tanto es así que en el triste momento cuando mis padres nos contaron que se iban a separar, ese versículo fue el primero que vino a mi mente. Esa promesa fue la primera a la que me aferré y me recordó que tenía un Dios personal que había acompañado toda la vida que estaría conmigo dándome fuerzas hasta el final. Existe la costumbre de entregarnos regalos en los cumpleaños, pero ojalá sepamos que podemos regalar cosas mucho más valiosas y significativas que pueden marcar la vida de las personas de verdad y para la eternidad. Hoy, aunque no haya fiesta de cumpleaños planeada, puedes proponerte tener un gesto así con alguien. En las manos de Dios puede tener un alcance mucho mayor de lo que imaginas. Gracias por escuchar. No olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como AD7DeVosional. Chao.